Hola, hola, ¿qué tal? Jorge acá de nuevo y el día de hoy vamos a leer un libro que es de esta extensa familia de los libros Disney y este se llama Tribilín en la casa del tigre. Antes que Disney fuera lo que es hoy, tenía ahí una diversidad de cosas, de historias, entonces vamos a empezar con esta. Tribilín en la casa del tigre. ¡Ah, un coco! Tribilín dio un gran brinco para apoderarse del coco. Después saltó de la palmera al lomo de Plumbo, el elefante. Plumbo sonrió y le dijo a Tribilín, oye amigo, ¿no te preocupa un poco eso de ir a cazar un tigre? ¿Preocuparme? ¿Por qué? Contestó Tribilín. A mí no me dan miedo los tigres, solo me molesta este calor infernal. Te ruego que me refresques, amigo Plumbo. Plumbo esbozó una sonrisa irónica. Y se nota que es tu primera cacería. Y complació el deseo de Tribilín. Primero lo roció con la trompa y luego lo abanicó. Cada vez se internaban más en la espesura. Después de haber andado varios kilómetros, Tribilín dijo, bostezando, ¡Uy! La casa del tigre es muy muy aburrida. Tras un suspiro de tedio, añadió, ¡Detengámonos! Plumbo se detuvo y permaneció inmóvil mientras Tribilín se disponía a bajar de su lomo con la canasta del almuerzo. Pero al hacerlo, el intrépido cazador tropezó en la escalera y perdió el equilibrio. Afortunadamente, Plumbo se dio cuenta, lo hació con la trompa y lo depositó sano y salvo en la tierra. Plumbo saboreó unos haces de fresca paja, mientras Tribilín devoraba enormes emparedados uno tras otro. ¡No comas mucho! ¡Es posible que tengas que correr! Le aconsejó el elefante. ¡Correr! ¡Yo! ¿Por qué? ¡No, amigo! Pero después pensaremos en los peligros de la casa. Por ahora, durmamos un poco. Plumbo era la prudencia en persona. ¡Está bien! ¡Dúrmete! Dijo. Yo estaré alerta y te despertaré si surge algún peligro. Tribilín casi ya no podía hablar. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡A qué eterno! Y se quedó profundamente dormido. No muy lejos de ahí, mientras Tribilín dormía, Goliat, el tigre más hambriento de la selva, acababa de despertar. Bostezó, se estiró perezosamente y empezó a olfatear. Su fino olfato le avisó. Un cazador anda por estos rumbos. Goliat rugió de hambre y de placer. Aquel día iba a almorzar uno de sus manjares predilectos. Plumbo oyó el ruido y despertó al imprudente Tribilín. ¿Qué pasa, Plumbo? Se puso de pie de un salto y colocó la escalera para subir al lomo del elefante. Nada, solo un insignificante tigre. ¡Persíguelo, anda! Tribilín subió corriendo al paquidermo. Pero este lo hació con su trompa, lo colocó en la tierra y le puso el rifle en las manos. ¡No, no! Gritaba Tribilín temblando. ¿Cómo que no? ¡Vamos! A cazar al tigre, le decía Plumbo, empujándolo con la potente trompa. Tribilín se arrastró por el suelo. Temblaba como gelatina. Y de pronto, ¡cáspita! De entre la maleza surgió el hambriento tigre. ¡Cielo! Gritó Tribilín, presa de miedo, de pánico. Trató de huir, pero Goliat lo atrapó de un zarpazo. ¡Suéltame! Gritó Tribilín. Pero Goliat lo derribó y se sentó sobre él. Después el felino le quitó un zapato al cazador y se lo comió poco a poco, relamiéndose. A continuación, lamió la planta del pie descalzo. Tribilín, a pesar del susto, se echó a reír. ¡No me hagas cosquillas! Mientras, el intrépido cazador pensaba, ¿cómo saldré de este apuro? ¡Ah, ya sé! Tengo un plan. Mientras Goliat le quitaba el otro zapato, Tribilín sacó un reloj de su bolsillo. ¡Claramente se escuchó! ¡Tic! ¡Tac! ¡Tic! ¡Tac! La fiera dejó de mascar el zapato y preguntó intrigado. ¿Qué es eso? Entonces Tribilín habló lo más serenamente que pudo. ¡Es un objeto mágico que me habla! ¿Quieres escucharlo? ¿Qué dice en este momento? Preguntó el tigre. Dice que todavía no es hora de almorzar. Y diciendo esto, Tribilín se arrastró un poco a poco hacia atrás cautelosamente. A ver... Goliat soltó el zapato y tomó el reloj de Tribilín. Eso era precisamente lo que esperaba Tribilín que hiciera el tigre. Y ni corto ni perezoso, el cazador se puso de pie y empezó a correr con todas, todas sus fuerzas. No muy lejos de allí, vio una enorme roca gris. Jadeante, se dirigió hacia ella. A punto de llegar a esconderse tras la roca, Tribilín escuchó... ¡Rar! Un gran rugido. ¡Estoy perdido! Exclamó. Pero justo en aquel momento... ¡Oh, sorpresa! Esa enorme roca se movió. La roca era en realidad su amigo Plumbo. Goliat dio un tremendo salto, pero esta vez no pudo atrapar a Tribilín, porque Plumbo alzó al cazador con la trompa y después el elefante se sentó sobre el feroz tigre y se volvió a sentar sobre él una y otra vez. Una y otra vez. Cuando Plumbo se cansó de sentarse sobre Goliat, había en el césped una completa, hermosísima piel de tigre. Al regresar de la selva, Tribilín invitó a todos sus amigos a una fiesta. ¿Y cómo es que has cazado a este tigre? Le preguntaron. Tribilín contestó indiferente. Bah, cazar tigres no es el problema. Fin de la historia.